¡Gracias! ¡Oh! ¡Una poderosa presencia hostil detrás de él! ¡Son! Perdóname por llegar tarde. ¿Iki? Así que la presencia que noté eras tú. Me alegro de que hayas venido a ayudarnos. Mis cadenas se vuelven locas. Este hombre no es mi hermano. ¡Revela tu auténtica identidad! ¡Je, je, 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 je! Esa cadena te salvó el pellejo. Soy casa de Diumnades, guardián de este pilar. ¿Eriste a Yoga y a Seiya? ¡Je, je, 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 je! ¡Ese soy yo! Me hice pasar por Camus con Yoga y por Marín con Seiya. Luego los apuñalé cuando menos se lo esperaban. Si hubieras visto sus rostros cuando los abatí, no comprendía nada en absoluto de lo que sucedía. Seguro que todavía están perplejos, derramando sus lágrimas en el infierno. ¡Je, je, 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 je! ¡Cállate! No debería sobrar así. La puesta no basta Para cambiarlo todo Te... Arrancaré el corazón del pecho ¡A luchar! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No me hagas! ¡No hay salida! ¡Más! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¿Viste alguna? ¡Toma! ¡No hay salida! ¡Defensa Rodante! ¡Ahí! ¡No me alcanzá! ¡No hay salida! ¡No! ¡Toma! ¡No me alcanzá! ¡No hay salida! ¡Ya ven a la Autromedal! ¡Ya ven a la Autromedal! ¡Ya ven a la Autromedal! ¡Yo que nace la Mastra! ¡Yeah! ¡Cadena de Andrómeda! 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 ¡Ganador! No quiero hacerle daño a nadie. Puse demasiado poder. ¡He oído hablar de tu cadena! ¡Pero me parece que no te servirá de nada! ¡Pero sé que eres incluso más sentimental que ellos! ¡No puedes ser desviadado ni siquiera contra tus enemigos! Por ejemplo, ¿crees matar... ...a tu propio hermano? ¡Sospecto! ¿Qué pasa, Sol? ¿No puedes lanzar tu cadena contra tu hermano? ¡Calla! ¡Demonio, calla! No puedo hacerlo. Sé que es mi enemigo... ...pero no puedo matar a alguien tan parecido... ...tan parecido a mi hermano. Sabes, pequeño Andrómeda, reconozco que tienes un gran corazón. Tu generosidad te hará morir sin sufrimientos. ¡Ah! ¡Ah! Y ya van tres. F...Fénix... ¿Llamas a tu hermano en tu agonía? ¡Qué divinucho! ¡Cállate de una vez! ¡Oh! ¡Alguien acaba de intentar atacarme! ¡Muéstrate, cobarde! ¡Qué gracioso! Eres un rufián que no puede ganar una pelea justa. ¿Y tú, cómo puedes llamar cobarde a alguien? ¡Este cosmos es enorme! ¿Quién demonios eres? No digo mi nombre a escorias como tú, pero supongo que sería una lástima. Enviarte al infierno de esta forma, sin ni siquiera saber quién te mató. Mírame bien. Mi nombre es... ¿Tú? ¡Iki de Fénix! Volví una vez más desde el infierno. ¡Campesino patético! ¡De cabeza al infierno! ¡A luchar! ¡Balas del Fénix! ¡Balas del Fénix! ¡Tome! ¡Dios, os debes! ¡Balas del Fénix! ¡Halme bien! ¡Du cosmos es compuesto! ¡Ale, ratito! ¡Sure volví! ¡Campesino patético! ¡Campesino patético! ¡Geque, óse ve! ¡Balas del Fénix! ¡Aarga! ¡No me acasarás! ¡Del Fénix! ¡No lo creo! ¡Puño fantasma! ¡Te voy a dejar los pisados! ¡No me acasarás! ¡Fuerza! ¡Huele deseos no haber nacido! ¡Fénix! ¡Ilusión de amor! ¡Ah! ¡Mátete! ¡Mi puño te destrozará la mente y el cuerpo! ¡Mancillas incluso! ¡La palabra amor! ¡Ridículo! ¡No puedes matar al Fénix! ¡Por mi hermano! ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¡Criatura despreciable! ¡Te enviaré al infierno! ¿Tú crees que vas a ganar tan fácilmente? ¡Mírame! ¡Mírame bien ahora! ¡Soy la persona más importante del mundo para ti! ¡Supongo que no me harás ningún daño! ¡Soy la persona más importante del mundo! ¡Fétimo hermano! ¡Ya veo! ¡Buen truco! ¡Así es como los engañaste! ¡Pero no funcionará conmigo! ¿Eres capaz de matar a tu propio hermano? ¿No tienes corazón para los que amas? ¿Cómo puedes ser tan idiota de transformarte en mi hermano? Él de verdad está ahí. ¡Eso es falso! ¡Es una ilusión! ¿Cómo pudiste hacerle daño a tu querido hermano? ¿Acaso no hay amor ni lágrimas en tu corazón? ¡No me hagas reír! Oírte hablar de amor y lágrimas quita valor a su significado. Pero es tal como dijiste. Hace mucho que me deshice del amor y las lágrimas. ¡Maldito sea! ¡Espera! ¡Que... que... ¡Hay algo enterrado en tus recuerdos! ¿Una chica? ¿Esmeralda? ¡Ella fue tu único consuelo en la isla de la Reina Muerte! ¡Si la hubiera encontrado antes, te habría enviado a tu tumba! ¡Da igual! ¡Miki! ¡Encontré tu debilidad! ¡Afirmas no tener corazón, pero es mentira! ¡El patético eres tú! ¡Miki! ¡Miki! ¡Si te hubieras hecho pasar por Esmeralda, seguramente habrías ganado. ¡Sí! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Dame la armadura de Libra! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Era el cuarto pilar! ¡Lúmnades! ¡Decías que el amor y las lágrimas eran debilidades! ¡Pero son lo que nos hace volvernos mucho más fuertes! ¡Yo casi lo había olvidado! ¡No customers! ¡No a nuestra! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No a nuestra! ¡Más gracias a nuestros amigos! ¡No Lets Men!